La Asamblea General de la ONU fijó el 21 de noviembre como el Día Mundial de la Televisión, conmemorando la fecha en que se celebró el primer Foro Mundial de Televisión en la sede del Organismo Mundial. La televisión es uno de los medios de comunicación con más fuerza y en ocasiones no solo nos informa y entretiene, sino que también educa. Es por ello que el reto que hoy en día tienen los gobiernos y propietarios de medios de comunicación es crear instrumentos de calidad que aporten al rescate de los valores que hoy en día se han perdido.